¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Yo soy Jota Naranjito y hoy la verdad es que quise traerles algo nuevo. Quise que probemos con un tipo distinto de contenido, que bueno, es verdad que ya hemos traído al canal, es cierto, pero que quiero que revivamos y es el contenido de los tier list. Ya que uno de ustedes me dejó la idea, lo siento, otra vez soy un terrible youtuber, nunca recuerdo quién me da las ideas, pero bueno, creo que es una característica de los de mi raza. El caso es que hoy vengo con el ranking de los mapas de Call of Duty Modern Warfare. ¡Sí amigos! Vamos a tomar la trilogía original de los Call of Duty Modern Warfare, vamos a revisar todos los mapas de salida, que deben ser como 50 o algo así, y vamos a ver cómo los organizamos, de mejor a peor. Y bien amigos, ya saben cómo funcionan las categorías, aquí tenemos nuestra categoría God, vamos a ir desde God, muy bueno, bueno, decente, meh, malo, terrible e insulto total. Vamos a ver todos estos mapas y los vamos a organizar, así que bueno, ya saben que esta es mi opinión, me voy a basar en mi opinión, creo que todos estos mapas los he probado, mira, aquí vienen ordenaditos, que si Call of Duty 4 tan, vienen casi que en orden alfabético, y pues bueno, vamos a empezar para que el video no se nos haga tan largo porque son, a ver, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 mapas, hay 48 mapas aquí de salida entre la trilogía original Modern Warfare, así que empecemos amigos míos, ¿qué tenemos por aquí? Y bueno, el mapa de Overground, el mapa de Overground, el mapa de Overground de Call of Duty 4, he de decir que me parece un mapa decente, me parece un mapa interesante, o sea, es un poco grande, es verdad, como pues los mapas en Call of Duty 4 en general, pero es bonito, tiene una ambientación interesante, se puede jugar bien, se pueden sacar rachas, habían spots de campeo, sí, pero en general es un mapa decente, tampoco tiene nada como para reaccionar y decir que es muy God, o que es bueno siquiera, pero es un mapa decente, y por la misma línea vamos a llevar Pipeline, que a mí me parece un mapa bueno también, es un mapa casi con la idea de los tres carriles, podríamos decir, tiene más caminos, está más abierto, parece un mapa de Call of Duty Ghost, es decir, el mapa de Frake de Call of Duty Ghost o algo así, este es interesante al final, y es decente, se puede jugar bien y está bien, es decente. El mapa de Shipment, el mapa de Shipment, tengo que decirlo amigos, se va directamente a God, es un mapa brutalmente bueno, en serio, es un mapa mítico que se ha remasterizado casi en todos y cada uno de los Call of Duty que hemos visto de Call of Duty 4 en adelante, incluido World at War, incluido, están muchos Call of Duty, me entienden, están muchos Call of Duty, jugabilidad brutal, bueno para duelos por equipos, para unos contra unos, es genial para todo, el mapa de Shipment es God al fin y al cabo. El mapa de Showdown, bueno, me parece un mapa bueno el mapa de Showdown, este sí se maneja con los tres carriles, es verdad que tiene la plaza principal circular, donde todo el mundo se hace en los techos, en la parte de abajo, la idea es ganar la altura, pero tienes los caminos, es un mapa bueno de jugar, es un mapa similar al estilo Treyarch, o bueno, Treyarch sacó la inspiración de mapas como estos, y es un mapa bueno, he de decir, no puedo decir lo mismo de Strike, que me parece un mapa más tirando hacia el meo, o sea, me parece un mal intento de Crash o de Crossfire, y no sé, no me termina de convencer del todo, ¿saben? Por el contrario, Vacante, es un mapa bueno también, es un mapa bueno, he de decir, también lo remasterizaron en el Modern Warfare de 2019, y es bueno de jugar, tiene entornos largos, tiene una parte que se parece a Shipment, pero tiene entornos muy cortos, tiene un exterior, tiene un interior, está bien distribuido, hay muy buenos espacios, las coberturas no sobran, hay buenos caminos, y se puede jugar muy bien en general. Wetwork, Wetwork, pues directamente me parece un mapa muy bueno a mí, la verdad, un mapa de tres caminos, un barco, ambientación genial, es de noche, que para mí siempre va a ser un punto positivo, hacer un buen mapa de noche, que esté bien iluminado, además, está muy bien, está muy bien, es buena la jugabilidad, porque a pesar de ser un mapa largo, es un mapa que se hace corto, es como un hijacket, es como un proto hijacket, ¿saben a lo que me refiero? Es un mapa interesante Wetwork, además de que es un entorno mítico de la campaña. El mapa de Ambush, el mapa de Ambush, creo que el mapa de Ambush es este en el que tenemos esta gran vía, ¿cierto? Sí, tenemos esta gran vía, dos lados, y me parece un mapa un poco meh, es lo más clásico que puede haber del duelo por equipo, ¿saben? Dos lados, tal, no sé qué, la gente tiraba muchas piñas, muchos snipers, había muchos tejados, muchas ventanas, no me parece un mapa tan bien distribuido, y por eso creo que lo voy a mandar al meh. Y bajo ese sentido, Backlot es un mapa que... es que Backlot es interesante, Backlot es un mapa que... ¡Ah! Es que no me quiero arrepentir de nada, vamos a ponerlo en decente, ¿no? Una categoría neutra decente, porque me parece un mapa decente, no me gustó su remasterización en el 2019, para nada, me añadieron muchas puertas, ventanas y todo esto, pero en el original está bien, en español se llama terreno en obras, por si acaso, y está bueno, tiene un color interesante, muy distinto, piensen en la gama de colores de estos mapas, está bastante bien, y tiene una buena jugabilidad, es pequeño, es grande al mismo tiempo, está bien Backlot, está bien. El que sí no está bien es Block. Block es un mapa que... ¡Madre mía! Y lo podría poner en insulto total, pero lo voy a poner en terrible, lo voy a dejar en terrible, posible, porque no es posible que exista un mapa como Block en la saga Call of Duty, este es un mapa de Battlefield, que sí, entorno mítico, que es muy bonito, que sea ambientación, no sé qué, pero jugablemente es muy malo, jugablemente es muy malo, es muy grande, muchas ventanas, mucho espacio, que sí, que es nevado, tal vez por eso no lo ponga en insulto total, porque es hermoso el mapa de Block, pero jugablemente es de lo peor que hay en este Call of Duty. Diferente de Bug, que de una vez se baila la categoría del muy bueno, porque qué mapa mi amigo Pantano, es un mapa brutal, entorno mítico de la campaña, es de noche, pero está bien iluminado, todas y cada una de las armas funcionan bien, todos los modos de juego, las rachas, es mítiquísimo, buenas remasterizaciones, que se le puede pedir a Bug. Y lo mismo debe decir de Countdown, que bueno, no sé si es un mapa al nivel de estos dos, pero vamos a ponerlo ahí. El mapa de Countdown, lo mismo, escenario mítico de la campaña, muy fácil de jugar, no tiene muchas alturas, ni siquiera muchas coberturas, simplemente es un campo de batalla abierto brutal en el que los snipers, las M16 y todo esto van a brillar, y es un mapa que personalmente a mí me gusta y la paleta de colores también está muy bien. Crash yo creo que es un mapa que se debe ir a God, más que por lo que fue en su día, por lo que es hoy, ¿cierto? Porque Crash se volvió un mapa muy God, sobre todo, y he de agradecerla, Call of Duty Mobile, Call of Duty Mobile volvió Crash el mapa más God que puede haber, es genial, duelo por equipos clásicos, tres caminos, que sí, tiene dos spawns, dos spots para sniper, pero se pueden flanquear por muchos lados, que sí, tiene muchas alturas, que sí, muchos lugares, aquí nació el Willyrex táctico, o sea, amigos, no puedo decir nada más, Crash es un mapa muy God. Crossfire es decir que lo considero un mapa sobrevalorado, mucha gente lo pondrá en muy bueno o en God, para mí es un mapa bueno, esa gran, gran avenida, las casas, las ventanas, todo eso, no sé, no me permite ponerlo en Crossfire, es como un crash pero alargado y creo que ahí pierde magia, creo que todo reside en el duelo de snipers que se hacen cada uno en una punta y para mí no tiene tanta gracia. El mapa de District es un mapa que a mí me gusta, pero lo disfruto jugar, pero puede ser un meh, puede ser un meh, porque no sé, en colores lo noto apagado, es verdad que el entorno es bueno, pero ya en este punto el entorno es muy similar a otros, además no está lo mejor distribuido que podría. Es un mapa pequeño, sí, acción concisa, pero lo veo como un mapa meh. Y si a District lo puse por aquí, a Downpour tiene que ir en malo, ¿cierto? También como para ir rellenando categorías, pero tiene que ir en malo. Me gusta la lluvia, me gusta el entorno, es verdad, pero es muy largo, muchos espacios, muchas casas, muchos spots, muchos sitios y no hay como una zona mítica con la que te puedas quedar del mapa. No sé, me parece un mapa poco memorable, es decir, verdad, y creo que con esto ya acabamos Call of Duty 4, entonces empecemos con Warfare 2. ¿Afgan? 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 Varios lo pondrán por aquí arriba, quizás por aquí, pero yo lo voy a poner aquí, en decente. Es un mapa decente, sin más. Buenos entornos, buena ambientación, con que aquí cayó el dichoso ACR-130 que derribaron en la operación Kingfish. Eso está muy bien, expandes lore, todo bien, pero jugablemente, el hecho de que haya esta gran cueva donde todo se concentra, donde todas las ratitas campean, o donde todos van cuando alguien se saca un harrier o un apoyo aéreo, no sé, la verdad no me gusta y eso no me deja ponerlo más arriba. Un mapa al que se iba a poner más arriba es a Derail. Derail que para mí puede irse directamente al bueno, es un mapa bueno, es nevado, lo adoro, tiene una distribución decente, mi parte favorita es quizás ese pueblo, pero las vías del tren están bien, las instalaciones en la mitad están bien, y es un mapa que se puede jugar decente, además es un mapa nevado y eso siempre le va a dar un punto. State es un mapa que no lo voy a poner en terrible, pero a mí sí me parece malo el mapa de State, que si la casa, que si hay muchas zonas, que si las balsas, que si abajo, que si arriba, muchos espacios para recorrer, si dominas la casa es como dominar el mapa entero, me parece un tanto injusto porque tienes el terreno alto y ya saben qué pasa cuando tienes el terreno alto, o sea, no sé, es un mapa que nunca me terminó de convencer State. De pronto en la misión, claramente, es mitiquísimo, y en las operaciones especiales está bueno, pero no sé, no me parece un buen mapa. Por el contrario de Favela, que vamos mamita querida, por Dios, te vas a ir a God de una vez, por favor, tienen que ser estas las calles de Río de Janeiro más míticas en la historia. Por Dios, lo único positivo de las favelas de Brasil tiene que ser que hay un mapa de Call of Duty basado en ellas, porque qué mapazo que es Favela, qué gran mapa que nos dieron aquí en Favela. Es brutal, un poco más que decir, lo remasterizaron en God Mobile, es decir, y está muy bien, que si entornos cortos, anchos, que si sirven todas las armas, que si rachas, tienes de todo, tienes de todo en Favela y es God. Lo mismo de High Rise, lo mismo de High Rise, que es otro mapa God, God de los God, tres caminos, dos spawns, muy simple, apenas alturas, apenas spots, lo único que necesitas es tu ACR y vas a dar caña en un entorno que es hermoso. Invasion es un mapa que lo voy a poner en terrible, porque es un mapa que a mí no me gusta, no me gusta para nada el mapa de Invasion, a mí me parece feo, los entornos feos, lo noto sobresaturado y cosas en el mapa, no me gusta la ambientación y no lo veo bien distribuido como para poder jugar bien. Entonces Invasion a terrible, lo mismo que Karachi, Karachi es otro mapa que a mí no me gusta. ¿Cuántas nucleares no me habrán arruinado los malditos edificios de Karachi? En serio, los odio. Pasillos muy cortos, pero alturas muy grandes, que si casas, que si muros que no te dejan pasar, que si spots de campeo, que si los spawns estaban un poquito no rotos, pero locos. O sea, estos dos mapas no me gustan para nada. Karachi es un mapa que puedo aceptar, Karachi es un mapa que puedo tirar al make, ¿sabes? Porque no me parece tan malo el mapa de Karachi, es verdad que no me gusta, no me termina de convencer, no me parece bien distribuido, me parece que son mejores los mods que se han sacado de Karachi, como un mod zombie o algo así, pero no me parece un buen mapa el mapa de Karachi. Rundown, por el contrario, me parece un mapa decente, ¿sabes? Es como las favelas, pero en un entorno distinto, de pronto más bonito por el clima, de pronto algo más grande, algo menos mítico, pero Rundown está bien. El que se tiene que ir a God es Rust, por Dios, Rust tiene que estar en God, pero de lejos, es como Shipman, pero elevado a la segunda potencia. Tiene alturas, es más grande, está muy bien Rust, está muy bien remasterizado, quién sabe cuántas veces, o sea, está muy bien Rust. Scrapyard no se va a God, pero se va muy bueno, Call of Duty Mobile, Warzone, todo esto lo ha hecho mítico, es un mapa típico, tres caminos, fórmula sencilla, no demasiadas alturas, no demasiados spots, juego limpio dentro de lo que cabe, de pronto un ponjito sobrecargado, pero entorno mítico, o sea, lo tiene todo. Skid Row es un mapa que lo vamos a poner en malo también, bueno, lo vamos a poner en me. Puedo tolerar Skid Row más que State, porque bueno, no tiene tantas alturas, de pronto no tiene tantos spots, es verdad que tiene una que otra casa al fondo del mapa, que es castrosa como ella sola y la gente se lleva ahí siempre, un pasillo de la muerte donde siempre te esperaba una Claymore, pero en general es un mapa, se puede jugar. Su base es distinto, yo lo pondría en decente, es un mapa de buena ambientación, buena distribución, la visibilidad es poca de decir, pero se puede jugar y es decente. Terminal, tú te vas a donde perteneces amigo mío, al God como debe ser, porque eres un mapa God, de los más icónicos de la saga, que si el entorno más mítico de toda la saga que puede haber, que si funcionan todas las armas, todos los tipos de juego, a este mapa le habrán caído más nukes que a quién sabe qué otro mapa, en serio, es de los mejores mapas del juego y de la saga en general. De Underpass no puedo decir lo mismo, pero es un mapa que yo respeto, es un mapa que a mí me gusta, tiene buenos entornos, es como otra extensión de las favelas, pero en un clima distinto, en un ambiente distinto y funciona bien este reciclado, además tiene una buena distribución, espacios que no te esperarías y todo eso que está bien. Wasteland es casi que mi mapa favorito, entonces le voy a poner aquí, por Dios, qué campo de guerra es Wasteland, sí tiene el búnker, pero de resto es un campo de guerra brutal, donde los snipers ahí van, pero a muerte, o sea, es increíble cómo funciona bien este mapa para los snipers, adoro Wasteland. Arcaden es un mapa que va a tirar al malo directamente para abrir Warfare 3, porque es un centro comercial que sí puede funcionar, pero no sé, me parece más un mapa de Battlefield, no es un mapa que me guste demasiado. Baccarat más de lo mismo, y eso que a Baccarat no lo tiro a terrible, pero sigue la misma línea del Arcaden, o sea, esos espacios tan limitados, no me gusta, no me gusta. Lo mismo Botleck, que Botleck sí lo va a tirar al terrible, porque es un mapa horroroso, para mí horroroso, feo, sobrecargado, fea paleta de colores, fea jugabilidad, o sea, sí, por aquí también se apareció el Willyrex táctico, pero no me gusta para nada. Lo mismo que carbón, que carbón, por decir algo, lo va a tirar directamente a insulto total, porque me desagrada este mapa, me desagrada, tiene una pasarela desde la que controlas todo, y está muy mal distribuido este mapa de carbón, o sea, para nada bien, para nada bien, es terrible de jugar, en general, los mapas de Warfare 3 dejaron mucho que desear. Domi es un mapa que puedo poner en muy bueno, porque es un muy buen mapa, mitiquísimo, aquí han caído muchas MOAPs, de pronto más MOAPs que en Nuke Terminal, que en Terminal Nukes, perdón, pero sí, está bien, es un mapa bien distribuido, los spawns de pronto te podían llegar a tocar las narices un poco, pero estaban bien en general, estaba bien en líneas generales Domi. Downturn es un mapa que puedo tolerar más, así que lo vamos a poner en el ME, va por la misma línea de Skid Row, tiene unos entornos pues mejor hechos, un mejor paisaje, en general unas mejores vistas, y una jugabilidad también un tanto sobrecargada, pero bueno, está bien, podemos pasar Downturn. Fallen, por el contrario, me parece un mapa decente, Fallen me parece un mapa muy decente, la verdad, está bastante bien, tiene entornos bonitos, es verdad que es grande, pero se puede jugar, buena distribución, tres caminos bien marcados, o sea, te puedes ubicar en Fallen y se puede jugar bien. Hardhat, yo creo que lo vamos a mandar al muy bueno, al nivel de Domi, porque es un mapa muy bueno en general, buenas alturas, buenas distribuciones, tres caminos bien marcados, buena jugabilidad, funcionan bien todas las armas, hay pasillos largos, pasillos cortos, es un terreno interesante, o sea, está bien Hardhat. Interchange, sí, directamente, tú es que te vas para puta calle, te vas para el insulto total, porque Interchange es un insulto total, o sea, los que juegan Modern Warfare 2 hoy y se quejan del mapa ese que está en la frontera, no conocieron Interchange, no conocieron Interchange, no saben lo que es el cáncer en un mapa, y eso es lo que representa Interchange, sobrecargado, que sí, bueno, sí, caminos bien marcados, pero sobrecargado, muchas alturas, muchos spots, muchas coberturas, terrible Interchange. Lockdown es un mapa que puedo tolerar más, Lockdown lo puedo tolerar más, es un mapa hasta interesante, tres caminos, tal, alturas, escenario interesante, spawns bien marcados, está bien. Mission es un mapa que, que bueno, pues, yo lo mandaría hasta, bueno, me parece un buen mapa, dos spawns marcados, tres caminos, que sí, que sí alturas, que sí un hueco muy feo, que sí tal, a mí me gusta Mission, a mí me gusta Mission, se puede jugar, es un entorno interesante, pocos mapas hemos tenido en África, y este está bastante bien, además, está muy bien, que sí la iglesia, que sí las zonas del medio, con la MP7, que sí alturas, o sea, está muy bien, al igual que Outpost, Outpost, que al igual es un mapa muy mítico, creo que todos recordamos ese video, defendiendo mi honor brutal en Outpost, con, no sé si era la Striker, o era la P90, creo que era la P90, y está bastante bien, está muy bien Outpost, es un mapa nevado, bien, visibilidad está muy bien, y en general es bueno el mapa de Outpost, está bien distribuido, es verdad que es muy grande, pero, es un mapa bueno y hasta icónico, pero para mapas icónicos, es Resistance, que, en honor a la verdad, en honor a la verdad, y para hacer, una pequeña reivindicación histórica, el mapa de Resistance es God, el mapa de Resistance es God, en primer ambiente en París, en el centro de París, espectacular, hermoso, buena distribución, buenos escenarios, muchos caminos, muchos lugares donde se distribuía la acción, todos estamos de acuerdo, en que había un centro, pero había muchas maneras, de afrontar la acción en Resistance, mapa mítico, funcionan todas las armas, es brutal, y para mí, para mí es el mejor mapa, de todo Modern Warfare 3 Resistance, bueno, Sea Town, Sea Town, es un mapa me, es un mapa me, es feo, es un mercado feo, es un pueblo feo, tiene una distribución fea, no me gusta Sea Town, Underground, se puede ir al, al, bueno, al bueno, no es un mapa al nivel de Hardhat, ni de Dom, pero es un mapa bueno, mítico, centro de Londres, tal, no sé qué, está muy bien, entornos, que si la estación de tren, está bueno, está bueno, y para jugar Supervivencia, también está bueno, y por último, Village, Village es un mapa, que vamos a terminar en decente, vamos a terminar con buena nota, porque es un mapa decente, es verdad que es medio feo, es verdad que si, así van a ser los mampas africanos, mejor que no los metan, háganlos como mission mejor, pero Village es interesante, tiene caminos, tiene una cueva, tiene entornos muy cerrados, unos cuantos muy abiertos, para jugar, para jugar esto, esto de los infectados, estaba brutal, Village, y es un mapa que es decente, es un mapa con el que podemos tratar, y bien amigos, estos son, esta es mi elección, de los 48 mapas de salida, de la trilogía Modern Warfare, así los hemos organizado, vamos a revisar, en Insulto Total, tenemos Carbon de Warfare 3, e Interchange de Warfare 3, Bacaradio de Warfare 3, tenemos Block de Call of Duty 4, Invasion de Warfare 2, Karachi de Warfare 2, y Botleg de Warfare 3, en Malo, tenemos Downpour de Call of Duty 4, State de Warfare 2, Arcaden y Bacarad de Warfare 3, en la categoría M, tenemos a Strike, Ambush y District de Call of Duty 4, Quarry, Skid Row de Warfare 2, y Downturn, Lockdown y Sea Town de Warfare 3, en la categoría de decente, aquí empiezan a mejorar las cosas, tenemos Overground, Pathline y Backlot de Call of Duty 4, Afghan Rundown y Subbase de Warfare 2, y Fallen y Village de Warfare 3, en la categoría de bueno, tenemos Showdown, Backhand y Crossfire de Call of Duty 4, Derail, Underpass de Warfare 2, y Mission, Outpost y Underground de Warfare 3, en la categoría de bueno, en la de muy bueno, tenemos Wetwork, Bug y Countdown de Call of Duty 4, tenemos Scrapyard, Wasteland y Wasteland de Warfare 2, y Dome y Hardhat de Warfare 3, y en la categoría God, tenemos Shipment y Crash de Call of Duty 4, Favela, Highrise, Roost y Terminal de Warfare 2, y Resistance de Warfare 3, aquí está amigos, los 48 mapas en una gran tier list, que me costó hacer, la iba haciendo aquí por el camino, y creo que salió bastante bien, y creo que para empezar a retomar la serie de los tier list, creo que estaría bastante bien, entonces, quiero que ustedes abajo me dejen su tier list personal, o por lo menos sus 5 mapas preferidos, están de acuerdo conmigo, no están de acuerdo, y bueno, también me gustaría que me dejaran, de qué otro juego podríamos hacer una tier list así, si quieren que sigamos con las tier list de mapas, ahí están los Black Ops, ahí está Advance Warfare, Ghost, los juegos de la segunda guerra, o sea, las opciones son muchas, si quieren hasta el nuevo Modern Warfare, mapas de DLC, podemos abarcarlo todo, y si no quieren mapas, podemos tener rachas, podemos tener armas, podemos tener lo que ustedes quieran amigos, incluso, yo que sé, misiones de la campaña, o campañas, o lo que ustedes quieran amigos, todo eso lo podemos tener, solo díganmelo abajo en los comentarios, y bueno, yo ya me despido amigos, espero que les haya gustado, por favor, ya saben que cualquier like, comentario, suscripción y compartida, ayuda mucho a que el canal siga creciendo, porque ha estado creciendo no tanto, pero igual aquí estamos dando lo mejor amigos, y bueno, espero que les haya gustado, muchas gracias por verme, y nos vemos la próxima, adiós. ¡Gracias!